¡Suscríbete al canal! Pero nuestra sede de Kendall, los fines de semana, que es esa, tiene un evento espectacular, la gente se fue para allá, la pasamos riquísimo, por supuesto todos con el buen sabor de la carne en vara, tú puedes ir y anota allí el teléfono, es el 786-277-7807 o simplemente lo pones ahí en el GPS y llegas derechito. Pásala bien con mis amigos de JH Carrembare a la llanera, tanto como yo lo pasé ayer y sí, le estoy hablando de la edición número 57 del Super Bowl que fue hecho en el State Farm Stadium y fue espectacular, donde bueno, se dice, se dice que hubo pelea porque la verdad es que eso estuvo no apto para cardíacos y dio por supuesto la marcación de 38 a 35 y le dio la victoria a los Chiefs de Kansas City. Pero déjeme decirle que en este, en este, en este show que fue espectacular, todo el mundo quiere saber cuánta platita se embolsilló Rihanna, pero no, te lo voy a dejar para un poquito más adelante, porque mírenla ahí, espectacular. Ella salió luciendo un bustier brillante que diseñó Jonathan Anderson para la firma Love y además tuvo esa braga y un coat, un abrigo grandísimo así como puffy de la gente de Alaya, por supuesto tuvo unos diamantes valorados en muchísimo más de lo que ella se metió en el bolsillo para este show, que ya se lo voy a decir, no se me, no se me acelere, ya le voy a decir cuánto ganó. Y lo que, lo más barato que tuvo esta mujer puesto fueron unos zapatos Salomón, que fue una coordinación especial, unos modelos recientes, también rojo, todos sus bailarines, muchísimos, la verdad es que no sé cuántos estuvieron allí, bueno, los memes no se hicieron esperar porque por supuesto decían que parecían unos marshmallows, pero la verdad fue increíble, la coreografía fue hecha por una de las coreógrafas más importantes en el mundo, que es Paris Goblet, para mí la mejor, ella es la dueña y jefa de un grupo de bailarines que se llama The Royal Family, lo puede buscar usted en las redes porque sus videos son realmente espectaculares y se caracterizan y se lo van a ver allí en esas multiplataformas que estuvieron subiendo y bajando en el State Farm Stadium, es que Paris Goblet, ella hace estas coreografías con movimientos muy poderosos y líneas muy marcadas, era una de las cosas que más se pudo apreciar, la sincronía de todos los bailarines y las líneas, en el aire se veía espectacular toda la formación, ¿cuánto tiempo estuvieron ensayando? Pues no lo sé, pero lo que sí le digo es que a todos esos bailarines se le paga obviamente por su trabajo y se le paga por los ensayos, ¿cuánta platita costó? No sabría decirle todavía, esa cifra no la han sacado, pero le puedo decir que este tipo de shows normalmente de 13 a 15 minutos son los más costosos de todo el entretenimiento, este show tuvo 13 minutos, pero le puedo decir que más o menos el de JLo y Shakira costó 13 millones de dólares, que normalmente era auspiciado por Pepsi, quien lo hizo durante una década y ya no lo hace más, pero se dice que JLo sacó de su bolsillito, 7 millones de dólares para ese show de su bolsillo, ¿cuánto sacó Rihanna? No les puedo decir, lo que sí les puedo decir es que este show fue patrocinado por primera vez por Apple Music y la compañía The Rock Nation, que es propiedad del esposo de Beyoncé, Jaycee, pero esto costó una plata, no menos, no menos de 10 millones de dólares, le digo, le echo el chisme porque el más sencillo que hubo fue el de Lady Gaga y eso fue lo que costó, imagínense cuánto costó estas plataformas que se movían en el aire y esa infinidad de bailarines espectaculares que estuvieron, todavía no lo sabemos, pero lo que sí le puedo decir es que ahora el quarterback Patrick Mahoney, que se lleva además por segunda vez el MVP, que es el Most Valuable Player, estuvo ahí, los memes decían, por ejemplo, muchísimas cosas, porque decían, el concierto de Rihanna viene ensanduchado con un partido de fútbol, pero bueno, así seguro que habían camisas, todo el mundo estaba pendiente, su compañera Adele, por cierto, publicó por allí una frase que decía, no me importa Kansas City Chief, ni también los Eagles de Filadelfia, me importa Rihanna y voy a ella, la gente empezó a hablar muchísimo de por qué estaba tan gordita, que si estaba, no sé qué, la gente empezó a defenderla, que si estaba embarazada, si no estaba embarazada, pero ella tuvo varios momentos en los que de pronto se tocaba suavemente su barriguita y todos, todos comenzamos a pensar, estará embarazada, mucha gente decía, pero deje, ajá, ahí está el momento, ahí está el momento, lo que sí además nos quedó claro es que no le tiene miedo a las alturas, ella se subió y luego tuvo otro momento ya hacia el final, ahí está el momento, cuando se toca la barriguita y explotaron las redes, está embarazada, no está embarazada, pero cuánto cobró esa mujer que ahora según, según, según viene un bebé, no sabemos, no sabemos, ya le voy a decir, ya le voy a decir, no sé, es 13, lo que sí le puedo decir es que ella tiene en su haber, ella está amasando la fortuna de 1.8 billones personalmente y déjeme decirle que esta es la primera presentación que ella tuviera desde el 2017 y desde el 2000, bueno ahí dice 1.4, pero en muchos otros lugares dice que es 1.8, porque la verdad es que esta mujer ha crecido en sus finanzas, ella es la primera billonaria en presentarse en el tiempo, en el medio tiempo del Super Bowl, así como lo tiene y por qué, bueno, no solamente porque su carrera así exitosa se lo ha permitido, sino porque ella es la dueña de la compañía Fenty Cosmetics, recordemos que ella se llama Robin Rihanna Fenty, esta compañía a la cual ella tiene el 50% es también copropiedad de la gente de Louis Vuitton, que también por cierto es del consorcio Moet Genzi, sí, Moet de la Champaña y Genzi del Coñac, ahí lo tiene, pura gente que le falta platita, ¿cuánto ganó Rihanna? Ajá, ya se lo voy a decir, no ganó nada, absolutamente nada, así como lo escucha, no cobró nada, todo el despliegue y toda la maravilla que vivimos a lo largo de 13 minutos el día de ayer, le dejó a ella en el bolsillo, cero, esa es así, realmente ninguno de los artistas que se presentan en el medio tiempo del Super Bowl cobra absolutamente nada, lo que sí le puedo decir es que por ejemplo a J.Lo cuando se presentó su streaming subió en 187%, el de Shakira subió casi hasta el 300% y el de Lady Gaga subió al 1000%, no es el dinero que ganan en el show, es lo que ganan por fuera, lo que sí le puedo decir es que al día de hoy en México se reporta que no hay un solo dinero cosmético de la marca Fenty, todo se vendió antes del Super Bowl y por supuesto se espera que las ventas se disparen después de esta presentación donde en efecto al final ella corroboró con su representante que sí está embarazada de su segundo hijo con el rapero ASAP Rocky, quien por cierto en su haber solamente tiene 20 millones de dólares. ¿Qué logró Rihanna? Que todos estuviéramos hablando por ella, logró empoderar a las mujeres y entender que aunque estemos embarazadas no hay límites para conquistar el cielo. Esto fue Chiqui Mucho más, nos vemos el día de mañana de los enamorados y de la amistad. Que pase buen día. Este programa fue presentado por PBL Cargo. Tu entrega segura. Casa Design Furniture. Irenco Auto Sales. La Ceiba Tire Shop. Metro by T-Mobile. Y su tienda en el Doral. JH Carne en Vara a la Llanera en sus locaciones Kendal, Doral y Weston. Con Easy Car y EBTV, ruede el amor. Sí, señores, es la gran promoción del Día de los Enamorados. Escribe a los números telefónicos que ves en pantalla. O si no, vete a la cuenta de Easy Car, arrobaeasycarus. O escríbeme por el directo, arrobamiguelcontigo en Instagram y en Twitter. La primera cuota te sale gratis. Te regalamos, por amor a ti, la primera cuota de tu carro. En Easy Car y en EBTV, en esta gran promoción del Día de los Enamorados, rueda el amor.